Los Pétalos Son hermosos, no los dejes escapar Da una abertura en el cielo Entre las nubes estén viéndose eternamente Dos sueños que pasan Nuestras manos cuando se tocan lágrimas que bailan Y de primavera cuando nuestros sentimientos se detengan Tengo que intentar ser más fuerte Seguiré al fin Poder ver a ese ente blanco Sé que caerán pétalos Que traerán de nuevo la paz Que me necesita y quiero ver volar las flores Sobre el viento al soñador de cuando esté allí Aunque todo desaparezca Mañana saldrá el sol Existe Dios y no pierdo la fe Luchando mis sueños conseguiré Ahora manteneré La promesa que un día hice Hay una flor entre la tempestad La promesa que un día hice No sé qué rara flor Solo una persona supo quién era Y ahora está muerta Vamos, te dije que me des la varita Yo no tengo nada Mientes, te dije que me la des Un lastro ¿Qué? Por el poder de la varita floral Transformación ¡Deja esa chica! Tú, entrégame la varita Nada en esta vía es gratis, planta Deja de vacilar y entrégame la varita Intenta quitármela si puedes ¡Ya! ¡Maldita sea! ¡Pétalos de flor! Eso sí que dolió Ahora verás lo que es bueno Burbujas pantanosas ¡Escudo floral! ¡No, no resisto! ¡Aaaaaaah! ¡Ya! ¡Toma! 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 Ese monstruo la está golpeando demasiado Tengo que hacer algo Pero Está bien Por el poder del cristal azul ¡Transformación! ¡Plutón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No pudiste conmigo! ¡Oye tú! ¡Déjale en paz! ¿Quién eres tú? Soy un guerrero que lucha Para salvar a la princesa de Plutón Soy Guerrero Tenis Así que prepárate para ser destruido ¡Burbujas pantanosas! ¡Ya! ¿Qué? ¿Dónde se metió? ¡No! ¡Bola, parpadiente de tenis! ¡Aaaaaaah! ¡Toma! ¡Vamos, guerrera Flor! ¡Es tu turno! ¡Sí! ¡Por el poder de la varita floral! ¡Destello! ¡Noooo! Lo hiciste muy bien, guerrera Flor ¡No! El que lo hizo espectacular fuiste tú ¡Muchas gracias! ¡De verdad! De nada Jeje Pero... ¿Por qué te vestiste así, Kenny? ¿Kenny? Ah... No Yo no me llamo Kenny Mi nombre es... ¿Es qué? Mejor vámonos hasta aquí ¡Oh! ¡Bueno! Ah... ¿Entonces te llamas Brad? ¿Entonces te llamas Brad? Sí ¿Pero... ¿Entonces tú también eres un guerrero? Creo que sí ¿Ah? ¿Cómo es eso? ¿Lo eres o no? Es que... Ayer tropecé con un chico que se llamaba Kenny Y me dijo que yo era el elegido para el Cristal Azul ¿El Cristal Azul? Mmm... Debe ser otro tipo de varita, ¿no es así? Creo que sí Ya que él nombró la varita del Cristal Azul Y que representaba el deporte Vaya Pero qué bien que llegaste al tiempo Sin ti Habría estado perdida De nada Es un mensaje de Kenny Dice que vayamos a su base ¿A su base? Pero... ¿Cómo iremos para allá? Yo sé cómo llegar Vamos ¡Kurukuru! Teletransportación Chicos Qué suerte que llegaron ¿Para qué nos llamaste? Es que... Necesito que me den algo de polvo mágico Bueno Pero antes Explícame por qué el Cristal Azul Eligió a Brad Ah Bueno Eso yo no lo sé Esto lo saben las varitas Me lo suponía Las varitas Pero... ¿Acaso las varitas tienen vía? Eh... Algo por el estilo ¿Cómo es eso? No entiendo Es que... En verdad Las varitas son dioses encerrados en ellas ¿Dioses? ¿Encerrados? ¿En ellas? Sí Por eso cuando ustedes se transforman Por primera vez Los dioses se integran a su cuerpo Pero de forma muerta Por así decirlo ¿Qué quieres decir con eso? Explícate que no te entiendo Que ustedes tienen dentro de su cuerpo A los dioses de las varitas Ya que tú, Fío Tienes al dios de la flora Y tú, Brad Al dios del deporte ¿Entienden? Sí ¿Qué pasaría si el dios despierta Y se apodera de nuestro cuerpo? Oh Tranquilos Eso no ocurrirá Ya que las probabilidades Son de una a mil Bueno Si tú lo dices Ya ¿Me van a dar un poco de polvo mágico? Sí Sí Bien Vengan Tú, Fío Teletransporta esa planta Kuru, Kuru Teletransportación Bien Gracias Tú, Brad Quema esa planta Ok ¡Bola, parpadeante de tenis! Gracias, chicos Se pasaron Ya Yo me voy Es que tengo a mi hermana chica Sola en la casa Sí Yo también me debo ir Kuru, Kuru Teletransportación Chao Que estés bien Tú igual Chao Mamá Llegué Mamá ¿Estás en tu pieza? ¡Ah! Mamá ¡No! Mamá ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ah! La suave brisa sopla despacio apenas se ve Los movimientos de la estación Mientras que sueño un poco Soy veloz cuando lo deseo pero sé parar Incluso rodeada de gente Me siento muy calmada Sé que algún día todo será más fácil Y atender en cosas que son importantes para mí Un mañana más hermoso llegará En el nuevo cambio todo brillará con nueva luz Todo el control y todo tenía mucho más valor